Buenas noches, información desde el Palacio Municipal de Lima. En estos momentos, el alcalde Luis Castañeda Locio, junto a las autoridades de la Mancomunidad Lima Norte, brindan una conferencia de prensa donde se anunciará la suspensión del cobro del nuevo peaje de Chillón en el sentido sur-norte por el plazo de 30 días esté ubicado en el distrito de Puente Piedra. Esta situación se genera a pocas horas nada más de la marcha anunciada para el día de mañana. Vemos entonces en imágenes ya al alcalde Luis Castañeda, que firma unos documentos. Lo acompaña el alcalde de Puente Piedra, Comas, Ancón. Buenas noches. Escuchemos la conferencia de prensa. Buenas noches. Para dar lectura al comunicado, quiero decirles algo antes de empezar la lectura. Se está en estos momentos negociando con los concesionarios y con las distintas instituciones que tienen que ver con este asunto para resolver de una vez por todas el problema del peaje de Puente Piedra. En consecuencia, solo leeré el texto del comunicado y nos vamos a tener por ahora de responder a las preguntas en tanto en cuanto no se vaya a perturbar de alguna manera estas negociaciones que se reinician. Dicho sea de paso, no es la primera vez que se hacen negociaciones. Se han hecho en la PCM, en la oficina del primer ministro. Se han estado realizando hasta cuatro reuniones, si es que no son cinco o cosas por el estilo. Ya ha habido un continuo diálogo, pero como quiera que este es un instrumento contractual y que es de carácter bilateral, es decir, obliga a ambas partes, se tiene que llegar a un consenso para poder resolver los distintos problemas y no paralizar una serie de obras ni tener tampoco todos los perjuicios en que se dieran si es que hubiera una resolución unilateral del contrato. Al ser bilateral, que es la característica de los mismos, tiene que haber acuerdo u consenso para poder resolver el problema. Tendría efectos sobre lo que estamos realizando, por ejemplo, en toda la vía, de la nueva vía carretera central, sobre los distintos viaductos que estamos realizando en el derbi, que estamos realizando en la avenida del Derbicom Panamericana y otras obras más. En consecuencia, el problema es mucho más grande de lo que aparentemente pueden algunas personas aprovecharse de estas circunstancias. Nosotros, como autoridades, tenemos que ser muy conscientes y ver mucho más allá del hoy día y verlo desde una proyección, siempre cautelando los intereses de la ciudadanía para mejorar la calidad de vida de la ciudad de Lima. Por eso es que me encuentro acompañado de distinguidos alcaldes y distinguidos dirigentes con el propósito de buscar y articular soluciones mejores dentro del marco de la ley. Una violación contractual trae una serie de consecuencias económicas a la ciudad. También refleja la situación que podría darse en el país y, en consecuencia, vamos a ser sumamente cuidadosos. Pero con el único propósito y fin, que además es el que nos une y estamos acá, es de hacer algo que realmente sea lo mejor para la población de la ciudad de Lima. Voy a dar lectura al comunicado. Comunicado. La Municipalidad de Lima Metropolitana informa a la ciudadanía que se ha suspendido el cobro del nuevo peaje de Chillón en el sentido sur-norte por el plazo de 30 días. La Municipalidad y la Concesionaria continuarán evaluando las alternativas necesarias para el caso en el marco de la ley. Lima, 11 de enero del 2017. Ya les expliqué todas las razones, por lo cual damos por terminada esta conferencia y agradezco la publicación que puedan dar a este comunicado. En tanto en cuanto, esto también va a contribuir a una paz social, que eso es lo que más nos importa y no vayan a producirse hechos que puedan ser dañinos a la salud de la población. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Muchas gracias, colegas. De esta manera, en conferencia de prensa, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, anunció la suspensión del cobro del nuevo peaje Chillón en el sentido sur-norte por el plazo de 30 días. Se retira acompañado de las autoridades de la Mancomunidad en Lima Norte. Ellos han sostenido primero una reunión y luego ya se procedió a hacer este anuncio. Con esta información lo dejamos, ustedes sigan con la programación del 7.3 Noticias.